En la gloria de Valencia Claro, yo creo que el equipo está muy bien, que han fichado grandes jugadores. Creo que el equipo está muy bien, los resultados de los primeros partidos están muy bien y lo he seguido un poco desde ahí y bueno, soy muy contento de ser parte de este equipo. Vas a jugar con Oliver Lafayette, vas a compartir posición. ¿Qué te parece como jugador? Supongo que lo conocerías. Bueno, es un gran jugador que viene de equipos de Euroliga y todo esto. Pues tiene la experiencia de todo esto, es un gran jugador. Y bueno, espero que pueda aprender cosas de él y que nos juntamos juntos muy bien para jugar.